Como todos los años, aquí en el Parque Omar le tenemos unas festividades a todos los niños. Viernes, sábado y domingo totalmente gratis, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí va a haber musicales en tarima, tenemos payasos, tenemos diversiones para los niños, con usinas, nuevos mecánicos, así es que un año más pues estamos celebrando el Día del Niño aquí en el Parque Omar. Hay mucha confusión, muchos panameños cuando se cambió la fecha del 1 de noviembre, que cuando se celebraba el Día del Niño anteriormente, pero ahora hay muchos que están confundidos y no saben que es el tercer domingo del mes de julio. Sí, esto es el tercer domingo del mes de julio, exactamente, así es que sería este domingo el día del Niño. ¿Y qué va a hacer el despacho de la Primera Dama para poder retomar y que el Día del Niño no se pierda? Nosotros todos los años hacemos este gran evento aquí en el Parque Omar, todas las instituciones tanto privadas como gubernamentales nos apoyan con sus stands, así es que tenemos tres días para que todas las personas puedan venir con su familia aquí totalmente gratis, sana diversión. ¿No se ha pensado cambiarlo nuevamente a noviembre? Yo creo que es mejor esta fecha, porque en noviembre como tenemos las fiestas patrias, a veces se complican los muchachos entre lo que es las bandas y todo eso, así que yo pienso que es mejor esta fecha. Un mensaje para todos los niños. Bueno, para todos los niños en su día, esto que disfruten en familia, que vengan aquí al Parque Omar a ver todas las sorpresas que les tenemos para ellos, y bueno, sobre todo, pues, importantes los derechos que tienen todos los niños en nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.